¿Qué es la responsabilidad de este acto? De nuestro pregonero de este año, de Cayetano, ha sido así, lo ha tomado como un reto, un reto personal que asume con mucha valentía, así que vamos a darle un fortísimo aplauso para que sienta ese calor de todos sus compañeros y nos dedique su pregón. ¿Qué es la responsabilidad de este acto? Pueblo de Israel, ocupada entonces por romanos. En un pesebre, porque no tenía sitio en la posada, María Virgen, esposa de José, de la familia de David. Nació Jesús. Nosotros hoy, en 2019, podemos decir, con las calles llenas de luces, los escaparates abarrotados, casi oímos el girar de los bombos de la Lotería Nacional. Hijos, nietos y hermanos, con maletas en manos, regresan al hogar. Huele a Navidad. Huele a Navidad. Huele a humanidad. Huele a Dios. Él sale al encuentro de nuestras soledades. pone luz a nuestra oscuridad. Hace cálido el latir de nuestro corazón y en medio de nuestras trifulcas nos regala el don de la paz, ese que hace posible todas las paces. Es verdad, no corren buenos tiempos, ni siquiera en Navidad. Recuerdo de pequeño, en mi pueblo al margen, a mi madre Teresa, como muchos la conocéis, inculcándome la misma educación, respeto y valores que en su día le enseñaron mis abuelos. Tíos abuelos y bisabuelos, siempre tan presentes. Mamá, que Francisco me ha empujado en la plaza. Le decía yo que ando a volver del colegio. Pues haz de jugar con Francisco, que es tu amigo, y le pides perdón por lo que le hayas hecho. Pero mamá, defiéndeme. Hay que dar a todo. En saber respetar y valorar a las personas. Queriendo y compartiendo. Como hacían mis tíos Margarita y Miguel con ellas. Como hicieron mis primos conmigo. ¿Tal? Y como hiciste y luché desde el primer día que empecé a trabajar en este centro. 21 de abril de 2008. No conocía a nadie. Pasaba totalmente desapercibido. O al menos esa era mi impresión. La segunda persona en ayudarme. Después del hermano Manuel. Fue Francisco Javier Barra. Entonces coordinador del Senado Medular. Donde empecé haciéndome un huequecillo entre ustedes. Y donde empecé a sacar de mi. Lo que mi madre me enseñó durante años. Fueron decenas de contratos. Por las diferentes plantas y servicios. Meses en casa trabajando en el campo. La construcción. O donde salió. Esperando la llamada de algún coordinador. Lo que me hizo fuerte. Paciente. Y agradecido cada vez que volví. A día de hoy orgulloso. Puedo decir. Que tengo otra familia. Miles de amigos. Y suerte de compañeros. Inmejorables en el hospital San Juan de Dios de la Garapa. De los que aprendo cada día. Y espero seguir haciéndolo. Porque sin ellos no soy nadie. Ah, por cierto. Cuidado con el virus de la gripe. Que anda suelto y ese daño viene pisando fuerte. Y dándole gracias al Señor. Por dejarnos hacer en esta casa. Todo el año. Lo que nos apasiona. Sin perder sus valores referenciales. Siempre presente. Hospitalidad. Calidad. Respeto. Responsabilidad. Y espiritualidad. Siguiendo el vivo ejemplo de nuestro fundador y santo patrón. San Juan de Dios. Ahora en Navidad. Al finalizar el aliento. Tenemos una oportunidad como cada año. A empezar de nuevo. Volviendo a querer. O a seguir haciéndolo. Con familiares. Pacientes. Amigos. O cualquier ser vivo. Lo conozcamos o no. Olvidando los enfados. Rencores. O simplemente malos entendidos. Porque Dios lo crea. Y lo recrea todos. Siempre. Dios hecho niño. Con dulce e inocente sonrisa. Esta noche te dice. Pase lo que pase. Sufras lo que sufras. Seas como seas. Yo te amo. Porque si querido compañero. Desde el primero. Hasta el último. Pasando por todos los servicios del hospital. Gracias. Por seguir afirmando. Que el centro de interés común. Es la persona asistida. Ya vuela Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y propio año 2020. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Ayudando por tu generosidad. Que nos sigas contagiando con tu ejemplo todos los días. y que sigas ayudándonos a crecer como personas. Como lo haces en tu ejercicio diario. ¿Vale?